Pá, buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días, buenos días, ¿y qué tienen de bueno? No me amanecí, pues trabajando, ¿no? ¿Estás viendo qué es trabajando? Sí, yo sí dormí más bueno, pá. Sí, sí, siga durmiendo. Carechimba, ¿no dices que me iba a ayudar? ¿No dices que me iba a ayudar? Bueno, lo importante es que yo creo que si un tú sea que si trabajo medio, medio con ganas. ¿Medio, medio, con ganas? Ah, pero es que... Yo decía Carechimba que medio, medio, con ganas, Carechimba, hombre. Si yo lo hubiera sentido, hubiera venido a ayudarlo. Sí, lo hubiera sentido, no sentís el ruido de ese Carechimba, máquina, Carechimba. ¿Pero desde qué hora está usted ahí? Sí, ¿por qué hora estoy ahí? No, pero no le rindió casi. No rindió nada, no rindió nada, no rindió nada. Pues yo no veo que le haya rendido. No rindió nada, no, no. Yo pensé que le iba a hacer hasta por allá arriba. Hasta arriba. Arriba, arriba. No seas descarado, Carechimba, hombre. Eso pasa cuando hacen las cosas de mala gana. ¡Eh, deja, cállate, para que no me vas a sacar la rabia, Carechimba. Eso pasa cuando hacen las cosas sin ganas. Cállate, para que no me vas a sacar la Carechimba, el rabia, Carechimba. ¿Dónde hubiera sido yo? Hubiera hecho todo eso hasta esa montaña. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos no haces ni... Era para que hacíamos un sancocho. Sí, sancocho, Carechimba. Pará, una pregunta. ¿A usted qué le gusta más? ¿Coger una gallina de esas, echarla en la olla, hacer un sancocho o dejarla viva y que le den huevo todos los días? ¿Usted qué prefiere? Que me den huevo todos los días. Me gusta más que me den huevo todos los días. Todos los días. ¿A usted le gusta que le den huevo todos los días? Sí, que me... ¿Vos qué es lo que estás insinuando ahí, Carechimba? Era solo preguntando a ver si hacíamos... Carechimba, sí, insinuando. Era para que hacíamos un sancocho. Sí, sancocho, Carechimba. Eso es lo que vos hicimos, Javi. Era para que hacíamos un sancocho. Sí, así que me den huevo todos los Carechimba. No seas Carechimba, hombre. Y te lo voy a decir de una vez. A mí con esas charlitas que me haces con doble sentido. No me chingies más. Pero ¿Cuál doble sentido para nada? No me chingies más, Carechimba. No me chingies más esas Carechimba. Bueno. Pero no, pone una risa disipada, claro. ¿Quién mejor deja las gallinitas vivas y que le den huevo todos los días a usted? Porque a usted le gusta que le den huevo todos los días. ¡Ay, Carechimba! Hija de María. ¿Qué es la risa tuya? Las patas tan feas. ¿Cuál es la risa? Bueno, culebreros. Las patas o los pies. Las patas o los pies. ¿A usted qué? ¿Por qué me estás tomando fotos a mis uñas, Carechimba? ¿Cuántos microorganismos no hay? ¿Permiso de quién? ¿Cuántas civilizaciones no oran en las uñas? Hoy ha sido un día de mucho trabajo en la finca, ¿cierto? Ya merecemos un descanso. Vamos a descansar un rato, culebreros. ¿Qué es mucho trabajo? ¿Qué merecemos? Estábamos volviéndole. Estábamos llegando, si es, Carechimba, hombre. ¿Qué le ayudó, pa? Sí, ayudó. Ayudó a estorbar allá y a ir a chingar apenas terminé yo, Carechimba. El abuelo no se pone medias y se pone esas botas de caucho pecuequeras y ya ustedes imaginarán el desenlace. Pállate las botas, fíjeme, mareo con eso. Uf. No, que, que, wey, que, que. ¿Cuál pecueca, hombre? No seas, Carechimba, hombre, que yo no hago pecueca, hombre. Usted no tiene pecueca. A mí no me da pecueca. La pecueca lo tiene a usted. Le tiene a mí, a la chimba. Lo tiene tal vez a usted, Carechimba. Me lo estoy escandalando, Carechimba. Que me muevan igual estatua ni que congelados. Congelados. El que se mueva hace el aseo mañana. 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 Of. Cochino. No puede mover ni el mueco. Mueco. No me acuerdo que es un mueco carechito. Mueco me ahorro. Mueco, peor, rojo. Estoy escarrando carechito. Que se muera ni cual estatua ni que congelado ni que carechito. Perdió. Hace la seo mañana. Va, perdió. Perdió. Si no, si querés pierdo una tripa aquí por vos carechito.